En la foto estamos con Paco Molina en un lugar muy especial. Estamos adentro del natatorio del Club León. Claro, lo están preparando para esta temporada estival. Paco, están los muchachos trabajando a full. Realmente en pocos días la han renovado toda. Sí, ya están casi terminando las tareas. Resta algo de pintura. Están colocando las escaleras nuevas de acero inoxidable. Y ya en los próximos días empezará a llenarse de agua. Siempre están ustedes atentos a que haya novedades en la pileta. O sea, el tobogán, juegos, y que tenga la mayor seguridad. Sí, la seguridad sobre todas las cosas. Es una pileta grande. Si después podés enfocar, ¿no es cierto?, en la parte más profunda. Están los trampolines y el tobogán. Tiene 5 metros. Si no hacemos hincapié en lo que es seguridad, seguramente pueden haber muchos accidentes y problemas, ¿no es cierto?, para los chicos que se tiran. Bien. ¿Tenemos fecha de inauguración ya de la pileta? Ahora, a fin de mes, el 30 de noviembre. 30 de noviembre. 30 de noviembre. ¿Y los abonos? Porque la gente empieza a preguntar cuánto valen los abonos. Contanos. Los abonos prácticamente es el mismo precio que venimos teniendo en las últimas temporadas. El abono del mayor socio va a ser 300 pesos, y el de menor de hasta 12 años va a ser de 200 pesos toda temporada. Por supuesto que también habrá baños diarios, como gente que lo quiere venir a disfrutar, ¿no? Sí, baños diarios y también, ¿no es cierto?, para el menor, para el mayor, para el socio y para el transeúnte. Bueno, o sea que el 30 abrimos la pileta full, seguramente con una fiesta a todo color acá. Se va a hacer algún tipo de evento especial, ¿no es cierto?, como hacemos cada vez que inauguramos. En eso está trabajando todo lo que es la comisión de damas, ¿no es cierto?, apoyados por algunos miembros de la comisión directiva. Bueno, en un ratito entregamos los premios, ¿te parece? Entregamos los premios, exacto. Bueno, estamos con Paco Molina en el corazón del narratorio del Club León. Es una pileta fantástica. No nos cansamos de decir, el año pasado alrededor de 4.000 personas venían los fines de semana aquí al parque a disfrutar de esto. No te pierdas la temporada. Con los precios que te dio Paco y haciéndote socio, viví el Club León intensamente.